Este convenio lo hemos ganado, este convenio lo hemos ganado, este convenio lo hemos ganado. Una victoria merecidísima, muy luchada, desde hace ya cuatro meses que llevamos ahí con las movilizaciones y empezando ya con paros y ya con una futura huelga indefinida, pues la verdad es que ha sido una victoria muy merecida y muy trabajada y muy luchada. Partimos esta negociación con unos mínimos y los hemos conseguido y los hemos mejorado un poco, con lo cual la satisfacción es completa. Hemos conseguido el blindaje de este convenio, con lo cual no nos vamos a poder descolgar nunca, que eso para nosotros es mundo. Luego el IPC de Navarra para los cuatro años del año anterior. Y luego también un tema que era los dos días de reducción, la empresa los daba, que hay que decirlo, para la jornada general. Había jornadas que no las reconocía para darles, como el tema de jornada parcial, en noche, y entonces nos concede la parte proporcional a todas las jornadas, a todas. Y luego también el tema de la eventualidad. Ha habido un compromiso por parte de la empresa de todos los contratos que tiene de prejubilación, terminar en fijos, todos, y no bajar el nivel de fijos que hay en la empresa. Con lo cual también garantiza que los eventuales van a tener un puesto en esta casa. Y luego estudiar un futuro preacuerdo para las prejubilaciones. La verdad es que ha sido un convenio muy bueno, con lo cual ahora nos toca celebrarlo y disfrutarlo, porque además ha sido, ya te digo, muy luchado. Pero bueno, sí es cierto que hoy en día cualquier trabajador sin lucha no tienes una recompensa, eso está claro. Sin luchar, no. O sea, tú puedes estar, nosotros hemos estado desde noviembre del año pasado que empezamos a negociar con reuniones, hemos hecho diversas movilizaciones cortas, pero sí es cierto que hasta que no hemos llegado a lo que es los paros y a endurecer un poco todo este tema, nos han sentado enseguida a negociar. Yo animo a todo el mundo, que de verdad, y a todas las personas que creen que su convenio no pueden conseguir más, que la gente no se va a mover, que no se imaginan lo que puede hacer la unión de la plantilla. La unión de la plantilla es, yo creo, la baza mayor que tenemos hoy en día el trabajador. Entonces, si la plantilla, si consigue un comité unir a la plantilla y que luche, lo tiene ya ganado. Sí, la verdad. Entonces yo se lo animo, vamos, a todas las personas que nos van a escuchar y que en este momento están pensando en, jo, vais, si nos movilizamos, si intentamos, que lo intenten. Que el no ya lo tienen. Sí, lo que he podido, todo lo que he podido he hecho, hay que solidarizarme con las compañeras, con las cuidadoras y cuidadores. Totalmente, muy contenta, muy contenta de lo que hayan conseguido al final. Han luchado mucho, les ha costado mucho tiempo, pero por fin lo han conseguido. Si no se lucha, no hay nada. Nos sentimos muy eufóricos, porque nos ha costado, hay que decirlo, pero yo creo que el comité de huelga hemos trabajado muy unidos, hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero muy unidos, y la gente nos ha apoyado mucho, todo el mundo se ha volcado, no se ha quemado nadie, cada vez teníamos más apoyo para hacer huelga, y yo creo que toda esa presión y que se venían las navidades y todo esto que rodea a la misericordia, lo que nos ha hecho nosotros ser más fuertes y ellos al final ceder. Hemos conseguido un buen acuerdo, por lo tanto estamos todos muy contentos, ahora hay muy buen ambiente en el trabajo, porque está todo el mundo eufórico, y Gora Languiler, por roca. La luchadora en sus tiempos y la luchadora ahora, ¿qué ejemplo nos ha dado? ¡Luchadora en el plaza! ¡Venga ahí! ¡El próximo convene! ¡Venga! ¡A la camina! ¡A la camina! ¡A la camina! ¡Suscríbete al canal!